Nada, abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidente de Able Como Habla, Televisión Digital, Ariela Cáceres, televidente en todo el país. Mire, hemos hecho un recorrido por todo este sector, aquí hay varias colonias, el sector El Carmen, está la colonia La Reina, entre otras, Aldea El Carmen, son varias colonias que hay por aquí, por esta zona. La patrulla anda haciendo un rastreo, Pablo Gerardo, patrulla de la Policía Preventiva, de la Unidad Tigre también, ha ingresado un vehículo de inspecciones oculares, el carro de inspecciones oculares de la Policía, y también ha habido un desplazamiento por toda esta zona. Vamos a hablar aquí con una persona que creo que es médico de acá, vamos a preguntarle a él quién es, si... Bueno, ingresa una persona aquí, no hay duda que tiene preocupados a los funcionarios en este caso, a los que manejan aquí el Centro Correccional El Carmen, el comisionado Jorge Alberto Rodríguez Montoya, que en el pasado reciente fue el vocero de la Policía en la zona noroccidental, y de ese cargo pasó a ocupar la dirección de este Centro Correccional El Carmen, donde se confirma otro elemento, Pablo Gerardo Matamoros, otro elemento periodístico, es que estos 12 menores les facilitaron la salida, el escape, obviamente, abriendo un boquete, posteriormente por un taller de tapicería, porque aquí es una zona donde están ellos, está totalmente blindado, no es toda una fortaleza, pero le facilitaron abriendo un boquete, me imagino que por uno de estos muros, mire, vamos a hacer aquí, vamos aquí, aquí, mire, este es un muro, mire, este es el muro, les han de haber abierto un boquete, me imagino así, al pie del muro, pero la parte de atrás, y posteriormente, Pablo Gerardo, hay un taller de banistería, y por ahí se escaparon estos 12 jóvenes, y hay algunos, tres heridos, se nos ha confirmado, hasta el momento, pues, no se pronuncia nadie, ni el propio director, el comisionado Jorge Alberto Rodríguez, ni ningún vocero de la policía, reitero, ha entrado un vehículo de inspecciones oculares, pues, que me imagino que viene a hacer algún tipo de recopilación de huellas sobre este particular, eso es lo que podemos informar, no hay detenidos, no hay recapturados, en este caso, de estos jóvenes, Pablo Gerardo, Ariela Cáceres, Alex Cáceres, hemos llevado esta información completa, aquí, desde este sector, desde el momento que se dio, las incidencias que se presentaron, la fuga de estos 14, de estos 12 jóvenes, de estos 12 menores, de este centro correccional del Carmen, con el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa, en los estudios a esta hora. Gracias, Ernesto.